¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, no, no! ¡Ale, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es verdad! ¡Venga vamos! ¡Bien, se puede salvar! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, de saludar a la cámara! ¡Hola, mamá! ¡Papá! ¡Papá! Puedes armar a vuestros compañeros, venga corriendo. Venga, vamos. Venga, venga. 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 Venga, venga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Atá! ¡Evertuque! ¡Pluka! ¡Pluka! El Calvón salió, gana. El Calvón salió. Está al livresno, del Gran Juan. Salía. Vamos. Vamos. Salía. Salía. Él ya quiere ganar lo que puede ser hvisis panorón. Vamos. El Calvón salió. Salía. 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 ¡Adiós! ¡No, no! ¡No, no hay que salir y estar adentro! ¡No hay que estar fuera! ¡No, no! ¡Puede salir y estar dentro! ¡Venga va chicos, pero corriendo! ¡Vamos! Dispidí亏, dispañé! ¡Aprítulos de la Calga! ¡Aprítulos de la Calga! Ponga, bajamos, 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 bajamos. ¡Sí, bueno! ¡Vamos, man! Ese equipo gana 8 edad. ¡Nuevas y maldas! ¡Vale, nos ponemos tres ganas de gris en nuestra zona! ¡La última dobleira! La mano se bajó Porque el gobierno es que en esta tubería el joven salva a la princesa ... Que salva a la princesa Quien salva a la princesa Viene a la princesa Beso a la princesa ¿Vale? El frío de la Luz es, ¿cómo vamos a luchar? ¿Vale? Combinativa de afropería es decir, primero por debajo, por arriba por debajo, por arriba hasta nuestra casa y por la casa ¿Vale? El primero que sigue es caldo a la bumbina en una cosa con el barco de la lucha con el barco de la lucha ¡Vale! 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 Por dos, por dos, arriba de los dos, vale. Por dos, por dos, arriba de los dos, vale. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has rescatado la princesa! ¡El equipo Luigi! ¡Los todos los unidos! ¡Vale! ¡Vale, le pido! Lo que hay, lo que hay en el equipo ¿Mi carcó ahí? ¿La princesa, con esta casa no está allí? ¡Claro! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! Las britanos salen mirando ¡Vale! ¡Sentaro! ¡Que te salga! ¡Que me salga! ¡Va! ¡Scribete! ¡Va! Pero espérate, espérate ¡No nos hablo con la princesa! ¿La princesa? ¡Dami! ¡Viene tanto! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Que Rafa no corre! ¡Pero para el calor! ¡No! ¡Otra vez! ¡Es auténtico, eh! ¡Raya! ¡La verdad que no me voy a decir! ¿Qué mecanismo es? ¿Por qué? ¡Pero, pausame! ¡Ese es que mecanismo es, Andrés! ¡Ese es para aquel sal, se lo sobra raro! ¡Pero ese que es igual! Este existe, es de meterse en el papel en la temática y todo eso ¡Sí, hombre! Yo creo que este debe ser el siete o por ahí, o el ocho ¡No! Me gusta este... ¡La princesa prometida! ¡Ay, guapa! ¡La reina, madre! Yo lo veo, vaya... ¡Ese es Ryan! ¡No! ¡Que si vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está preparado para la noche, ¿no? Está poniéndola en Mario, porque va a entrenar ¡Vale! ¡En tercer lugar! ¡En tercer lugar! ¡En tercer lugar! ¡En tercer lugar! ¡El equipo Mario! ¡Bien! ¡El equipo Mario Mario! ¡En tercer lugar! ¡Un hija! ¡Gracias! ¡Vale! ¿Pero qué gana pasa yo? ¡Va muy bien! ¡Ahora! El equipo que más cleveras que ha tenido que más servistas verdes tenían era... Por muy poca diferencia... Por 1 de hecho, por 1 serra Era 27 y 28 El equipo! De brazo ¡Gol! 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 ¡Saludos! ¡El diploma más importante! ¡El diploma del salvador de la princesa! ¡Gol! ¡Robo histórico! ¡Equipo! ¡Gol! 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 Este es lo más importante, ¿no? ¡Venga, ven acá! ¡Aquí, aquí, venga! ¡Venga, huel! ¡Hoy! ¡Vamos! ¡Eh! Pablo, que no se ve aquí el abrazo con la princesa! La princesa ahora tiene menos atractivo, ¿eh? Eh, vale, para. ¡Eh! me ha parecido divertido tal y como lo habéis montado había un par de cosas que me han resultado un poco curiosos bueno, al principio me hubiera gustado que no hubiese hecho con lo de relevo pero nada más y luego es para mí curiosísimo que a la gente le dé como miedo lo de saltar o sea, es antes hace años, muchos años lo de hacer esto de saltar eso era como en un calentamiento salía el Real Madrid en la tele está entrenando el Real Madrid salían haciendo eso no sé, a la gente le da miedo ponerla, no lo sé por qué pero vaya, pero ha estado muy gracioso y ya está que ha estado muy bien y desde luego la princesa eso vaya, no tiene precio no tiene precio la princesa